Hola, soy Crescer con un nuevo video para el canal y bueno chicos, en esta ocasión estoy haciendo, sí, como dice el título, la compra del Danganronpa, es campamento de verano y bueno, a ver, es la primera vez que estoy intentando grabar así con capturadora de mi Switch, así que esperemos que todo salga bien y vamos a ver que Kofi después nos trae la información acerca de este juego. Por cierto, estamos ya 3 de noviembre, mañana en teoría se estrena el juego en Japón, pero creo que ya es 4 en Japón, así que creo que las filtraciones pueden empezar desde hoy mismo, así que mucho cuidado si no quieren ser spoileados y pues díganme también en los comentarios si es que quieren que les traiga un poquito de spoiler, bueno, tampoco tan relevante porque a ver, me va a ser un poquito difícil evitar el spoiler. Y bien, vamos a buscar primero el Danganronpa, el Danganronpa es, a ver, próximamente supongo, para ver que títulos nos ofrece también Nintendo de aquí a, de cara a diciembre, así que bueno, estamos a un mes de que salga el juego, que emoción, a ver, a ver chicos, a ver, en serio, perdónenme, perdónenme si estoy, si me noto un poquito, un poquito apagado, pero estoy un poquito ocupado en este momento, así que, a ver, lo siento, lo siento por las redundancias que ocurre al momento de hablar. En fin, estoy llegando, oh, ¿me podría comprar el Grand Theft Auto edición trilogía? Pero no, yo paso de eso. Y bueno chicos, estamos llegando ya aquí al punto final. Chicos, una pregunta, ¿les gustaría, no sé, un gameplay acerca de este juego? Puede ser, puedo traerlo, eh, puedo traerlo, ahora que ya tengo la capturadora, si supieran todo lo que me quedara para obtener esta capturadora. Y aquí está la trilogía, bueno, ahora, ¿cómo le decimos? Le decimos el cuarteto, el cuarteto, Hawker, ¿qué estás haciendo con los controles? Vas a tener que bajar otra vez. Bueno, bueno, a ver, vamos a examinar también un poquito lo que son los precios, porque tan bien barato es que no hayan salido. A ver, miren, el Trigger Happy Havoc está con, bueno, tiene 10% de descuento. Por eso, de parte, lo voy a comprar, porque también te debo decir que dudo mucho que vaya a llegar el juego en físico a mi país, al menos el primer día de estreno. Bueno, yo quiero, yo quiero jugarlo el mismo día que se estrene, por eso voy a hacer la reserva. 13 dólares 49, no está nada mal, está creo que más barato que la versión de Android. Eso sí, creo que este es el que está más caro, el V3, creo que está 26, 25, sí, 26, 29 todavía, eh, sin el descuento. Así que, bueno, creo que, a ver, si sale más conveniente, no sé si es que comprárselo en cartucho, donde viene el cartucho y todos los códigos. Por otra parte, obviamente me voy a comprar yo el cartucho, que me venga todo el paquete completo, pero pues me va a sobrar un código de Anganrompa ese, que, pues chicos, quién sabe, tal vez pueda sortearlo de aquí a futuro. En fin, aquí estamos, 17.99, no está nada barato, pero a ver, a ver, a ver, es un juego que posiblemente, a ver, vamos a ver qué sorpresitas nos trae. A ver, desde el comienzo, ahí está la imagen de portada, no está nada mal, deberían haber la puesta completa, pero, en fin. También tenemos un trailer que, a ver, ¿quieren que reaccionemos a ello? ¿Reaccionamos? La verdad, no, no lo he visto, pero yo asumo que va a ser casi todo lo que ya hemos visto de momento, así que, a ver, vamos a ver, ojalá que el internet no me haga una mala jugada. Y a ver, ahí está, mayores de 17, eh, ojito con eso. Oh, preciosas las skins. Es que, en serio, este juego tiene todo para ser un multiplayer, no entiendo por qué no lo han hecho. Ahí está, lo bonito, es que veo que tantas de esas escenas vamos a tener. Quién sabe, tal vez una escena de matrimonio, cualquier cosa es posible. Y bueno, ahí está, rompa Decadence, disponible el 3 de diciembre del 2021 para este lado del charco. Y pues, ahí tenemos las más de mil escenas de eventos, o sea, diálogos entre ellos. Nuestro campito tipo Mario Party. Ahí está Celeste con Sonia. ¿Qué le dice Sonia? Dice, oh, tomarías la playa de mi tierra. El clima es más templado y el viento es más refrescante. Y aquí Sayonji, sí, Mahiru Nechan lo dice. Bueno, nada, estas imágenes son oro puro. Y pues, aquí tenemos galería de eventos, eh. Todo lo que es aquí vemos los diálogos de Makoto Degi, que va a tener con Chiaki, con Junko. Eso quiero verlo, eso quiero verlo. Y pues, con todos los demás, ahí está el Pokémon Danganronpa y ahí está. Pues bien, chicos, ¿qué más podemos ver de esto? Pues, va a estar solo en japonés e inglés. De momento no hay ni señas de que va a estar en chino, así que lo siento por los que querían jugarlo en chino. O bueno, por los chinos más que nada. Pero en fin, no es multiplayer, confirmadísimo. Y pues, es como... Y creo que eso ya sería todo, ¿no? Oferta válida hasta el 2 de Diciembre. Dudo mucho que esto baje de precio para el Black Friday's, por si alguien quiere reservarlo ese día. Porque normalmente los juegos que están con antelación no se les cuenta para el Black Friday's. Así que, bueno, chicos. Vamos a hacer la reservación de una vez por todas. Obviamente voy a omitir la parte en la que introduzco los datos de mi tarjeta. Porque, por razones personales, ustedes ya saben. Ok, continuemos. Y bueno, chicos, llegamos a lo que es la confirmación final de compra. Sí, me ha demorado bastante introducir mis datos. Pero, bueno, es lo que se puede hacer. Y miren, me regalan 90 puntos que, la verdad, nunca los he usado. Y bueno, chicos. Ahí está. Vamos a ir hasta la última parte. Y confirmamos la reserva. Y ya. Tenemos a Danganronpa el día de estreno. Y bueno, chicos. Es decirles que es muy probable que esto lo suba a la plataforma morada. Si no, directamente en directos de YouTube. A ver, chicos. ¿Quieren directos en YouTube? Díganme si quieren directos en YouTube. Y a qué hora quieren esos directos. Porque, bueno, a ver. Yo trabajo. He conseguido otro trabajo. Sí, Joker está sobresaturado con eso. Pero tengo disponible a partir de las 8 de la noche todos los días. Y bueno, los domingos todo el día completamente. Así que ustedes díganme si quieren directos de Danganronpa ese campamento de verano. Y pues, con eso ya ha sido todo. Ahí está. Cerramos. Y bueno, chicos. Finalizamos nuestra compra. Y nada más ha sido un video corto. Y esperemos, pues, que el juego, pues, sea bueno. No pido muchas expectativas. Como saben, este juego solamente es para mantener vivo el nombre de la saga. Así que tampoco es que hay que ilusionarnos tanto. Pero, a ver. Una que otra sorpresa siempre es bien recibida. Y nada más, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo próximamente. Cuídense a todos. Fuertes abrazos. Muchos besos. Saludos. Y adiós.